El campo aguascalientense se prepara para reconquistar el prestigio y la identidad que le diera la vinicultura entre 1960 y 1980, décadas en las que el Valle de Aguascalientes ocupó el primer lugar como productor de uva en México. Agricultores, vinícolas y gobiernos se unen en esta lucha por recuperar el arraigo de este sector productivo que decayó por diferentes situaciones y que ahora buscan de nueva cuenta llegar a la cima en la producción de uva y vino. Para el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, es de gran importancia que los productores busquen recuperar ese auge que se tuvo años atrás, sobre todo porque la entidad goza de una gran tradición en la cultura de los vinos. Aguascalientes es el cuarto mayor productor de uva en México y son los municipios de Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo y Cocío, donde se ubican los viñedos en esta región del país. El estado cuenta con alrededor de 200 productores que superan las 10.000 toneladas de uva al año. Hay 16 etiquetas aguascalienteses que se comercializan nacional e internacionalmente. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga. Enviada. Notimex.